Buenas tardes a todos, agradezco la presencia de los que vinieron físicamente hasta el Colegio de Abogados, la presencia de la gente en el Zoom, la verdad que la tecnología nos ayuda bastante últimamente y bueno, aprovechamos estas herramientas para empezar a discutir algunos temas que son de relevancia, obviamente tomaron creo que mayor relevancia en el último tiempo y bueno, algunas cuestiones protocolares, la jornada esta si bien está hecha dentro del Colegio de Abogados, organizada por el Instituto de Derecho Penal Económico y acompañada de herida auspiciada por el Instituto de Derecho Constitucional y el Instituto de Ciencias Penales, también se enmarca en lo que es la diplomatura de pregrado de prevención de lavado de activos que se está dictando desde agosto del año pasado en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Derecho específicamente y la Unidad de Información Financiera, es una diplomatura que viene avanzando, ya estamos llegando a las últimas semanas, un par de meses faltando más para concluirla y nos pareció de relevancia hacerla en conjunto, esta jornada inclusive fue declarada de interés por la legislatura, particularmente por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que va a ser una secuencia de jornadas con una temática que muchos de los colegas que he hablado tienen la particularidad de ser algo que no está tan profundizado y que hoy a los abogados en particular, pero a todos los profesionales, les incumbe teniendo en cuenta algunas regulaciones que han surgido en el último tiempo, con lo cual agradecemos la presencia de Maximiliano Torricelli, acá lo va a presentar el moderador que va a ser Jorge Resegue y de Jorge Ilarrescondo en su doble rol, presidente del Instituto de Ciencias Penales de acá del Colegio de Abogados y hoy lo tenemos como disertante y docente inclusive de la diplomatura que ya ha estado en una clase anterior, pero nos parecía interesante empezar a dialogar sobre este tema, entendiendo que esto sería un comienzo para poder ir profundizándolo y llegar a un punto donde a veces hablar del secreto profesional parece algo simple y natural, ahora bien hay ciertas circunstancias que son limitantes o no, cuáles serían sus características, bueno y para eso abrimos el debate con la ambición, más allá de dentro de la diplomatura, obviamente está abierto a preguntas como siempre lo hemos hecho, acá el moderador va a tomar una tónica particular para esta jornada, con lo cual les pido paciencia también a los disertantes porque me parece que es más rico para todos y digo la ambición de llegar al final de estas jornadas al menos con algunos lineamientos básicos para inclusive ser transmitido a los distintos operadores del sistema no me remito al judicial sino al sistema del Estado, inclusive el sistema económico y en general de interrelaciones que tenemos, así que sin más preámbulos le dejo el micrófono a Jorge que va a hacer la presentación Bueno, buenas tardes, bueno a mí me toca primero presentarlos, si bien me parece que las dos personas que van a exponer hoy son bien conocidas por todos nosotros, en primer lugar el doctor Maximiliano Torricelli que es titular de cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario además es presidente del Instituto de Derecho Constitucional de este Colegio de Abogados es integrante del Instituto de Legislación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y es director de la carrera de Derecho Constitucional Internacional también de la UNR la óptica claramente es la óptica constitucionalista del tema a tratar de hoy que es el tema del secreto profesional lo acompaña también en el panel el doctor Jorge Ilarrescondo que es presidente del Instituto de Ciencias Penales de este Colegio de Abogados además es titular de cátedra de Derecho Penal Parte General y Derecho Penal Parte Especial de la Universidad Católica es director de la especialización en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y titular de cátedra de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Rosario hoy lo que vamos a tratar de hacer es llegar a la correcta comprensión de qué es esto que nosotros llamamos el secreto profesional del abogado tratar de distinguir lo que sería el asesoramiento del mandato vamos a tratar de entender cómo quedamos posicionados con la asistencia jurídica en procesos judiciales con todo esto que tiene que ver con el habernos incorporado a la fuerza a las reglamentaciones WIF como sujetos obligados a los expositores lo que vamos a tratar de hacer es de darle una dinámica en el sentido de si ustedes nos lo permiten de evitar por ahí que la exposición sea hecha sin cortar sino que si llega a surgir alguna cuestión intermedia como para calificar o ir debatiendo incluso en el medio de las exposiciones con el permiso de ustedes yo por ahí voy a ir habilitando o haciendo algún tipo de pregunta para ir pudiendo avanzar no sé si entre ustedes ya se pusieron de acuerdo como arrancaban yo propondría que arranque Maximiliano para darle la óptica genérica no sé si te parece bien Maximiliano gracias adelante todo tuyo bueno buenas tardes en primer lugar felicitar a los organizadores por este evento creo que es un tema más que importante tan importante que a veces no se le da ninguna importancia es decir el secreto profesional en lo que hace a la relación precisamente el profesional con sus clientes es uno de los elementos esenciales en su configuración y por eso muchas veces se omite establecerlo expresamente donde encuentra anclaje en nuestra constitución no lo tenemos regulado expresamente como por ejemplo la constitución de Colombia que establece como derecho constitucional directamente el secreto profesional sino que de alguna manera se ha desprendido de otros derechos y fundamentalmente y sobre todo en lo que acá nos interesa que tiene que ver con las últimas modificaciones que se hace a la ley de lavado de activos y demás queda protegido en cierta forma dentro del derecho a la intimidad el derecho a la intimidad que también tiene una configuración amplia y vaga como buen derecho constitucional no nos olvidemos que nuestra constitución tomó una preferencia no por los derechos desarrollados como han hecho muchas constituciones latinoamericanas posterior sino que sentó algunos principios que inclusive para nuestra época de avanzada de alguna manera los artículos 18 y 19 cuando establecen o bien la protección de los papeles privados de la correspondencia y sobre todo del 19 cuando habla de las acciones privadas de los hombres no están previstos en general las constituciones de su época nosotros sí lo tenemos y el derecho a la intimidad ha tenido un desarrollo más que importante aun cuando hoy parezca ser un derecho tan abandonado parece que a nadie le importa la intimidad exhibiciones permanentes en redes sociales en cuanta publicación se pueda hacer o esa necesidad de contar la vida al mundo aun con una óptica parcializada pero abrirla de una forma que mientras más la abra y mientras más los conozco más sentido de pertenencia tengo y no hablemos tanto de mi generación sino fundamentalmente de las nuevas generaciones que son las que no tienen ese resguardo de intimidad y no entienden la importancia o la trascendencia que ha tenido para el desarrollo de la historia había un autor español, Pérez Luño que decía, miren, la intimidad está protegida por todos los lugares ¿por qué? porque dice, los grupos más conservadores les interesa proteger la intimidad porque les interesa mantener el resguardo de sus fuentes económicas, financieras y demás pero también los progresistas porque dicen, yo no quiero que el Estado se inmiscuya en una serie de conocimientos sobre mi vida sobre mi relación política sobre mis pensamientos, sobre mis creencias pese a este tipo de protección a esta amplitud que tiene el derecho a la intimidad fue tratado prácticamente de forma distinta, con matices no totalmente diferentes casi por tantos autores como se han presentado por ejemplo Nino en su momento hacía una distinción entre lo que era intimidad y privacidad hablando de que en cierta forma la privacidad era toda actividad que no dañara a terceros y por lo tanto estuviera exenta de cualquier situación todo proyecto de vida aunque fuera conocido por los demás mientras la intimidad lo reservaba a ámbitos que tenían que ver con aquellos aspectos que no son conocidos de la persona otros autores abandonaron esa distinción pero hoy básicamente lo que se entiende es que esta intimidad tiene un montón de facetas el derecho a la autonomía personal la posibilidad de establecer propio diseño de vida por supuesto siempre y cuando no causa un perjuicio a terceros como derecho a la privacidad propiamente dicha tanto en que no interfieran en una esfera de intimidad que no quiero que sea conocida como en una esfera de privacidad que puede ser pública pero que yo no quiero que sea masiva a lo mejor profeso una fe determinada o soy partidario de una agrupación política determinada y voy y lo hago público pero no quiero que sea masivo quiero que termine ahí no quiero tener una publicidad de una situación X determinada que tiene obviamente su protección en el derecho al honor que tiene su protección en las comunicaciones y que entre esos alcances de este derecho está el del secreto profesional secreto profesional que no es igual en todas las profesiones obviamente no es lo mismo el secreto que puede tener el abogado que resguarda en una situación con el cliente que es casi absoluto al secreto que puede tener un médico donde a lo mejor el ámbito de la intimidad se amplía porque es un médico que está diagnosticando un problema determinado y que a lo mejor ni siquiera está en condiciones de comunicárselo al paciente sino a los familiares vulnera la intimidad de esa situación no es necesario un sentido de ampliación diferente ahora bien este derecho como lo vemos es fundamentalmente un derecho de la ciudadanía un derecho del cliente un derecho de la persona que se transforma en un derecho de ver del abogado doble naturaleza no son muchos los derechos de ver pero tenemos por ejemplo la obligación de votar pero el derecho de votar esa connotación que nos trae el secreto profesional tengo la obligación de mantener secreto que se lo debo a quien me está confiando su intimidad en el ámbito que fuera tengo a su vez el derecho de poder mantener ese secreto y de frenar la interferencia de terceros ¿cómo se ha desarrollado? algunas leyes lo han tratado por ejemplo la propia ley del ejercicio profesional de la abogacía en el ámbito de la capital lo prevé expresamente esta obligación muchas veces está establecida en códigos de ética o se infiere o surge tangencialmente como nuestro código procesal civil o sea nosotros no tenemos una norma específica que hable del secreto del abogado pero si tenemos una norma en el código procesal civil que precisamente nos excusa de tener que responder si en cierta medida entendemos comprometido el secreto profesional es la confianza esencial para el desempeño de una profesión no sé si me gustaría ir al médico si sé que todo el mundo se va a enterar de lo que tengo no sé si quisiera ir a un abogado a llevar un problema y que esté de alguna manera se desparrame hacia todo el mundo o no sé ir a un corredor inmobiliario para que todo el mundo sepa que estoy buscando una propiedad o que quiero adquirir un bien este resguardo como decíamos es esencial a la profesión hace a la confianza en la profesión hace a la necesidad de la profesión y por ser tan esencial en cierta forma muchas veces se lo soslaya en cuanto a reconocimientos expresos por las inferencias que trae Maximiliano ¿te puedo hacer una pequeña consulta? por lo menos a mí me es fácil verlo como una obligación para nosotros los abogados pero me cuesta comprender bien en qué aspecto pasa a ser también un derecho en esto que vos decías que es derecho de ver ¿nos podés ampliar un poquitito digamos un derecho es porque uno tiene la facultad de oponerlo frente a determinadas circunstancias? sí, pero tengo la obligación de no hacerlo si no después se me vienen estos penalistas a decir mire, usted está cometiendo un ilícito está violando su deber de secreto y por lo tanto es una obligación que se sanciona a través de este tipo de situaciones claro, a mí lo que no me queda claro es cuándo es derecho del abogado me queda clarísimo el objeto de la protección la intimidad del cliente de la ciudadanía en general pero lo que no me queda claro es como es un derecho del abogado en lo que estábamos hablando viene una pregunta dentro de un juicio donde he sido llamado a declarar y por lo tanto pongo mi derecho al secreto profesional en el cual no revelo esa situación inclusive inclusive y ahí es un área donde está la discusión ante la excusa del propio interesado es decir yo te excuso del deber de secreto y yo en mi derecho al secreto profesional puedo no aceptar esa excusa estaría disculpado en esa medida pero puedo como derecho oponerme a esa situación también es una doble naturaleza que tiene por eso la importancia de este tipo de situaciones tema conflictivo con relación a la UIF esto de oponer ese derecho ya vamos a ir a la UIF esperemos porque yo también voy a ir a la UIF y voy a contar algunas cuestiones de esa situación lo de la UIF es más grave es más grave porque me impone una obligación no es que me excusa de un deber sino que me impone una obligación que eso es una situación que hasta ahora en nuestro derecho no se había dado el tratamiento que le ha dado la corte por ejemplo a nuestro derecho no siempre fue de lo más generoso es más tuvo algunos criterios que yo diría que son más que cuestionables por ejemplo en el caso Valdivieso del año 2010 se trataba de las de la droga que se ponen las cápsulas de droga en el estómago que explotan y cuando la corte hace la comparación dice nosotros en abstracto podríamos decir que estamos discutiendo porque el médico va y lo denuncia el deber o el derecho en estas situaciones de denunciar excusándose por un tema más grave o para evitar un peligro mayor o para perseguir un delito contra el secreto y la corte en un fallo que para mí es cuestionable en cuanto a la argumentación no en cuanto al resultado dice no acá lo que estamos jugando es la vida de la persona contra este deber no ahí lo que estamos jugando es que precisamente se trate de la vida o no porque si no esa es una situación que tiene que evaluar el paciente miren yo no me voy a ir a un médico para que el médico después me denuncie corro riesgo en la vida o no y resulta que recibió un balazo que a lo mejor me rozó no fue tan grave cuál es la situación que tengo encuadrada para esto por eso el sentido no es un problema de sentido de la vida más allá de que lo pueda grabar en la circunstancia específica sino que es un tema de secreto profesional que la corte a mi modo de ver encara incorrectamente no tanto la corte interamericana en Tristán Donoso contra Panamá la corte interamericana tiene dice bueno mire ustedes tienen el deber del secreto pero aparte aparte que es mucho más grave todavía se trata de un abogado entonces acá ante una comunicación que había sido interceptada por el procurador y encima difundida masivamente entre el cliente y el abogado establece la obligación de indemnizar en el caso de Panamá es decir la corte interamericana fue un poco más allá que nuestra corte suprema y no fue tan generosa por lo menos en la doctrina que tendría que haber sentado para resolver determinados casos o determinadas situaciones con ese alcance inclusive al Salvador le dice más allá de la obligación que puedan tener los médicos de denunciar existe una excepción que es la del secreto profesional que prevalece sobre esa obligación en el caso Manuel hay otros contra el Salvador del año 2021 es decir hay un sentido más protector en ese sentido y siempre estamos hablando de los casos de excusa para poder denunciar una situación en la cual se evalúa inclusive la corte constitucional colombiana también lo ha hecho pese a la protección constitucional pero dice cuidado nosotros tenemos que ver primero que se evite un daño mucho mayor y segundo que no haya otro mecanismo cuidado porque tenemos elementos que pueden complicar esta situación yo agregaría una cosa más si me permite la pregunta de Jorge ¿por qué también es un derecho? porque es una herramienta para la construcción de una defensa o de una asistencia de la cual me nutre el cliente de la cual yo me valgo para el armado de una estrategia o en su caso una teoría del caso ¿no es cierto? para confrontar con una postura contraria es decir independientemente del reconocimiento constitucional el derecho tiene un anclaje desde el punto de vista de lo que es la prestación del servicio al cliente una vez que el cliente me suministra el secreto el secreto es un elemento más con el que cuento para el armado de una estrategia con lo cual es una herramienta también por eso tengo derecho a proteger esa herramienta en el ejercicio de la profesión simplemente eso te quería agregar desde el punto de vista nuestro puntualmente perdón una aclaración esto mismo que estoy haciendo yo desde acá a cualquier persona que esté por el Zoom acabamos de habilitar la pantalla para que también los veamos y a cualquiera de los que estén acá está habilitado para que hagan las preguntas que corresponden adelante Maximiliano perdón bueno por eso digamos el anclaje o la importancia que tiene este derecho en esta situación y donde en determinados supuestos excepcionales y cuando puede haber en juego un mal mucho mayor se podría eximir en caso contrario no ahora lo que hace la 27.739 es una aberración jurídica desde donde se lo mire por más que venga la recomendación del grupo que venga por más que venga de países que tienen otro tipo de funciones de alguna manera en cuanto al ejercicio de la abogacía o por más que pueda haber algún que otro abogado implicado en una situación de esta naturaleza si está implicada en el delito será parte del delito sea abogado médico contador o lo que sea y si actúa como profesional actúa como profesional y no tiene por qué estar encuadrado en esta situación la modificación hecha al artículo 20 el inciso 17 específicamente es de una amplitud total y absoluta no nos olvidemos abogados contadores y escribanos únicamente dice cuando a nombre y por cuenta de sus clientes preparen o realicen transanciones sobre las siguientes actividades compra-venta es decir señores si viene un cliente y le dice por favor me prepara un boleto de compra-venta para un inmueble usted le pregunta de cuánto sería la venta y aproximadamente 150 dólares como no espere que saco el manual lo preparo y lo reporto a la UIF porque tengo la obligación de reportar cuando preparo una transacción de esas características mire quiero constituir una persona jurídica quiero hacer una sociedad porque para organizarme para ver la responsabilidad ningún inconveniente deme unos días tráigame todo tipo de documentación que me acredite su situación pero no la consigo si no la consigo inmediatamente lo voy a reportar a la UIF porque mi obligación en ese caso es reportarlo y tengo que ver si usted cumple las condiciones para ser cliente mío o no y si no lo reporto vayamos a una localidad pequeña un abogado que litiga habitualmente pero que se encuentra con que viene alguien a decir mire quiero vender el campo preparemos el contrato ¿qué hace? lo reporta tiene obligación de reportar no porque sea ni siquiera sospechosa sino porque a partir de esa situación queda encuadrado ya que en principio eso no sería según el entendimiento de esta ley una especie de asesoramiento o no estaría dentro de lo que sería la defensa en juicio porque no habría un juicio administrativo un juicio judicial como si la profesión del abogado se terminara en esto después vienen las resoluciones de la UIF y aclaran no, sí pero mire tengan en cuenta que cuando es asesoramiento financiero el asesoramiento financiero no son competencias del abogado pero bueno cuando actúa dentro de la situación del mandato y por qué el mandato al abogado implica reportar a la UIF y el mandato a cualquier no profesional no implica reportar a la UIF ¿qué diferencia hay? ¿cuál es la razonabilidad de una medida que no sirve absolutamente para nada y que lo único que está haciendo es generar un montón de información para esconder lo importante ¿en qué medida esto va a resolver? ¿cómo va a ser el abogado para estar preparado permanentemente modificando los manuales estableciendo los sistemas para detectar inconsistencia siguiendo al cliente ¿a dónde lo tiene que seguir? ¿tiene que pedir información actualizada y permanente? ¿tiene que salir atrás del cliente a buscarlo? supuesto el cliente que le paga y lo sostiene para que pueda dedicar personal para hacer eso ¿cómo hace? volvemos el abogado que recibe el ejercicio artesanal de la profesión si se tiene que hacer cargo de todo este tipo de obligaciones es imposible les adelanto que desde la Federación Argentina del Colegio de Abogados estamos preparando una acción judicial contra esta resolución porque entendemos que es completamente disparatada lo hicieron los escribanos en el 2018 pero los escribanos no lo plantearon como una vulneración del secreto profesional los escribanos lo plantearon como una especie de afectación del principio de legalidad por ser tan indefinida las pautas que se dan en esa situación en un fallo que es más que cuestionable tres votos dijeron que no tenían razón eran los votos de Maqueda Rosati y Hayton de Nolasco un voto dijo que no había causa judicial que esperaba para la determinación del derecho que el voto de Rosencrantz y Lorenzetti dijo que no que esa indeterminación esa imprecisión rompía la confianza es decir no habló del secreto profesional pero habló dice miren esto rompe cualquier tipo de confianza porque a veces en exceso de celo para no ser sancionado no ser multado no ser apercibido o inhabilitado para evitar todo ese tipo de cuestiones puedo llegar a denunciar excesivamente pero aunque no denuncie excesivamente aunque el profesional se comporte qué confianza puede haber de ahora en adelante entre cualquier cliente y un abogado cuando sabe que pesa sobre el profesional un deber de denuncia que es muy distinto inclusive ya a la eximisión es la gran discusión que se dio en su oportunidad con los médicos de los efectores públicos el médico tenía el secreto profesional pero si era de efector público la obligación de denunciar que prevalecía la corte nuestra dijo en su oportunidad prevalece el deber de denunciar toda la doctrina en contra inclusive en su momento Villar Campos me acuerdo que había hecho un comentario el fallo había sido de la sala integrada por Mestre Ríos y sí y el tercero Jiménez estaba en ese momento exactamente precisamente en contra o sea considerando que no era válida la prueba portada en este caso era en un aborto puede ser tengo un pedido de intervención por Zoom sí Marina Galupo tenés habilitate el micrófono y adelante qué tal buenas tardes quizá me esté adelantando el tema y si es así lo dejo planteado pero leyendo la resolución de la UIF al final del artículo 26 dice que el sujeto obligado que en este caso seríamos nosotros no estará obligado a reportar operaciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en la que esté a este lugar sujeto al secreto profesional ahí ya se estaría planteando ese tema entonces no termino de entender cuándo tendríamos que reportar porque el mismo artículo nos exime Marina puedo complementar un poquito tu pregunta y yo sé que Lisandro Martínez Grosteaga no quería ser panelista pero bueno estás acá y te sentaste ahí adelante y bueno obviamente frente a un concepto tan amplio de secretos profesional como el que nos trajo Maximiliano y frente justamente a esta disposición que nos refiere Marina no ha quedado un poco sin contenido entonces lo que el abogado podría o estaría obligado a reportar como sujeto obligado bueno a ver me traen al ring que realmente no quería pero me interesa la respuesta de Maxi y yo voy a hacer una respuesta cortita respecto de eso esta amplitud no solo está en la regulación específica que saca la UIF sino que está inclusive en el artículo que citaste en el inciso 17 el artículo 20 de la 25 246 ahora reformada por la 27 739 entiendo que se quedó corto en cuanto a poder especificar un poco más también coincido que una ley no necesita tener tanta especificidad como igualmente hay un montón de normas que lo tienen si esperábamos quizás que la UIF lo profundizara en cuanto a cuál sería el alcance inclusive habla de una distinción respecto al profesional que está en una relación de dependencia y de otras profesiones pero no voy a contestar específicamente lo que está preguntando me parece que lo interesante de esto es abrir el debate respecto a esas actividades que Maximiliano citó al principio y que van a ser producto de discutirlo en esta jornada y en próximas jornadas inclusive porque incluyó también en esto a los escribanos y a los contadores a los corredores los tienen otra resolución aparte y es otra situación a tener en cuenta con lo cual cuál sería el momento yo voy a un paso anterior si querés cuándo me inscribo en la UIF como abogado por eso lo dejo ahí y dale Maxime yo creo que hay un tema de conceptos distinto una cosa es lo que es el concepto del secreto profesional nuestro otra cosa es el concepto que describe la norma la norma te dice los abogados cribranos y contadores públicos que actúen como profesionales independientes no están obligados a reportar transacciones sospechosas y la información relevante se obtuvo en circunstancia en lo que estos están sujetos al secreto profesional ¿cuándo estaríamos sujetos al secreto profesional? para mí claramente en todas estas situaciones es decir la norma estaría vacía de contenido pero la UIF la reglamenta y te dice expresamente cuando define la característica de quien no es cliente considerado a los fines específicos de esta situación dice no es cliente toda persona humana o jurídica o estructura jurídica nacional o extranjera que requiere los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales administrativos arbitrajes o mediaciones incluido el asesoramiento sobre cómo iniciarlos o evitarlos nada más por lo tanto todo lo demás y todos los ejemplos que dimos estarían encuadrados es decir yo como abogado soy litigante no tengo que inscribirme pero resulta que me cayó alguien para que le haga un boleto de compraventa de un campo ahí empieza mi obligación de inscripción y de reporte mensual mensual más el anual más las operaciones sospechosas que encuentre porque no nos olvidemos que tenemos un reporte mensual aún para decir no hay nada y tengo que tener un asesor externo que me controle a ver si mis manuales de operaciones están bien después de haber desarrollado todos esos manuales si no me suicidé en el camino digamos esto es una aberración jurídica por donde se lo mire no importa que venga de afuera no todo lo que viene de afuera es mejor no todo se adapta a las circunstancias nuestras y esto de alguna manera rompe cualquier esquema rompe cualquier principio de igualdad resulta que si le doy el mandato a alguien para hacer un negocio jurídico que no es abogado o que no es contador o que no es cribano no hay ningún problema pero si tiene el título de abogado tiene la obligación de reportar ¿por qué? ¿cuál es la condición distinta en una situación de esta? reportan información que la tienen por todos los costados por la entidad bancaria por la entidad de seguro por el escribano absolutamente por todos lados y también en la situación del abogado cuando estamos en este ámbito de defensa o no defensa el hecho de preparar un contrato no es de alguna manera un asesoramiento previo también para evitar una situación judicial posterior que es relativo porque aún tomando todos los recaudos puede tener que terminar en juicio o no entonces de alguna manera yo creo que esta resolución esta ley digamos que ha modificado con las resoluciones pertinentes de la UIF en este sentido rompen absolutamente con el secreto profesional lo disfrazan bajo una frase mínima y rompen con la esencia del funcionamiento de la abogacía no todos los estudios tienen 700 abogados trabajando y una estructura multimillonaria para poder tener quien reporte a la UIF la nada misma se rompe la confianza legítima y se rompe absolutamente toda posibilidad de que quien no está en un determinado estamento pueda seguir en el ejercicio profesional por eso yo creo que esta ley es claramente inconstitucional tenemos otro pedido de intervención por el Zoom Daniela y si les parece después pasamos a la mirada penalista del secreto profesional adelante Daniela si que tal buenas tardes solo que quería consultar por ahí más que nada a mis compañeros que están en la diplomatura como sujeto obligado que somos de un sector de servicios en mi caso seguros ¿cómo hacer ahora para modificar los manuales en cuanto al pedido de documentación a mis clientes que son sujetos obligados en el caso de los abogados los contadores ¿qué le tengo que preguntar a ver qué tipo de actividad realiza cada uno de ellos sería como una locura preguntarle a cada uno qué es lo que hace y lo que no hace si a ver ahí Daniela lo que tenés es básicamente le tenés que pedir si está inscripto como sujeto obligado o no por eso volvemos al inicio volvemos al inicio de quiénes se tienen que inscribir Maximiliano lo decía muy claro bueno me toca el caso y me tengo que inscribir y a partir de ese momento que yo me inscribo en la UIF no es que me inscribo y salgo en materia tributaria existe el pago del ingreso el pago del tributo de ingresos brutos excepcional por ventas inmobiliarias inclusive pero yo no me registro como abarcado por ingresos brutos se paga y se terminó no hay una inscripción y después una salida bueno en esto ya va a ser una cuestión más administrativa y creo que no con lo cual es el abogado inscripto son sujetos obligados sí o no declaración curada y avanzar respecto al seguro esa sería mi salida rápida pero bueno creo que no vamos a tratar de aprovechar a los panelistas y a los depositores así podemos escuchar más allá de que las preguntas estas son importantes también me gustaría escuchar a los corredores inmobiliarios que las veo riéndose ahí pero porque ellos lo viven hace años el tema y también escucho a los contadores y los veo respecto de esta cuestión digo primero entender lo que es lo que implica el secreto que es muy interesante como lo plantea lo plantea Maximiliano y bueno a partir de ahí poder ir desgranando los temas si les parece para continuar vamos a la mirada de Jorge de esto mismo del secreto profesional y sobre todo desde lo que sería el ámbito penal también de la misma cuestión adelante Jorge gracias sí a ver muchos de los temas que yo tenía pensado tratar un poco lo abordó el colega nunca la mirada del derecho penal puede ser una mirada que prescinda de la óptica constitucional quienes me han escuchado hablar y lo vengo haciendo bastante seguido en los últimos días por eso la cara que tengo me van a pegar una patada y me van a echar del matrimonio en cualquier momento al margen de la broma no puedo prescindir del concepto y de los conceptos que Maxi ha acusado es decir porque nosotros no somos un compartimento estanco y nosotros pensamos fundamentalmente en una óptica en una visión desde el derecho constitucional y nunca sesgada exclusivamente el derecho penal entonces partiendo desde la interpretación que Maxi hace entiendo yo que ahí hay que construir todos los estándares de razonamiento sobre los cuales va a pivotear mi posición en ese marco yo entiendo que hay que centrarse muy bien en la relación de acuerdo que hace mucho tiempo atrás Héctor Superti escribió un libro que fue publicado por Editorial Juris los que peinan canas como yo quizás se acuerdan en donde hablaba lo llamo derecho profesional penal y él hablaba de la relación del cliente y el abogado y él establecía dos principios fundamentales sobre los cuales se construía la relación entre el cliente y el abogado uno de ellos era el principio de confianza que se edificaba a partir del vínculo que se construía cuando alguien se advenía a solicitar el asesoramiento técnico de un letrado y el otro es el deber de confidencialidad que emergía a partir de la comunicación de la información del cliente para con el abogado es un punto fundamental siendo el abogado un actor esencial dentro de lo que es un estado social y democrático de derecho como me gusta a mí decir a partir de la reforma del 94 entonces ese es un primer punto dentro del cual debemos ensayar todo el razonamiento además de la óptica constitucional también hay que tener en cuenta que la Argentina nos guste o no nos guste como segundo punto por supuesto todo esto está sujeto a debate debo confesar de que la gente de la nueva UIF me mandó todas estas resoluciones recientemente y uno no lo ha analizado ¿no es cierto? con la enjundia que requiere el tiempo de meditación y de razonamiento pero no hay ninguna duda que la Argentina forma parte del concierto de las naciones y está sujeta a los dictados del Gafi como igualmente del Gafilat entonces evidentemente si queremos estar en el concierto de las naciones nos guste o no nos guste por más de que pregonemos soberanía territorial y soberanía jurídica son conceptos que en el día de hoy están en crisis durante mucho tiempo me acuerdo cuando estudiábamos derechos penales hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas era una herejía y hoy nos impusieron la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y nadie se atrevería en su sano juicio a decir de que no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas más allá de las construcciones técnicas de las cuales yo desde una concepción anticontológica por supuesto estoy en contra pero no puedo decirle a mis alumnos señores no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas hay y eso viene del derecho anglosajón ¿no es cierto? y de imposiciones extranjeras nuestra legislación sobre lavado de activos corre la misma suerte y toda la reglamentación de la UIF que venimos padeciendo coincido con lo que dice Maxi ¿no es cierto? también viene por imposiciones internacionales y como todos bien sabemos y no podemos solallar esta lectura en la República Argentina no es precisamente un país que tenga un acceso ilimitado al crédito que esté bien visto en el concierto a las naciones que pague tasas de interés ¿no es cierto? cuando va a solicitar el financiamiento internacional frente a la grosera despreciación económica en la cual estamos inmersos entonces evidentemente todos estos elementos que hacen el análisis económico del derecho hay que tenerlos en cuenta cuando hace uno una lectura ese es el segundo punto que por más de que nos rasguemos la vestidura desde una concepción puertas adentro también tenemos un modelo internacionalista ¿no es cierto? que nos obliga a respetar los acuerdos internacionales para el juego de palabras y en el marco de esos acuerdos hay compromisos y si no pregunten las reformas que operaron en 2011 y me puede decir mi amigo que está acá al lado las últimas intervenciones del GAFI en nuestro país y el riesgo de que pueda ser tiltado el Estado argentino como Estado no colaborador ¿no es cierto? si no pregunten a los uruguayos que el principal recurso que tenía era ser el refugio de los flujos monetarios de la corrupción de los países aledaños y hoy pasaron a ser uno de los países más colaboradores ¿no es cierto? en el mundo perdiendo su principal negocio que era el oscurantismo del secreto bancario entonces también hay que decir las cosas para hacer una lectura de todo esto entonces estamos en este panorama estamos en un panorama de interpretar toda esta legislación desde la constitución pero también partiendo de la base de que estamos en un concierto de naciones que nos imponen marco jurídico más allá de que comprometa o no la soberanía que cada Estado tiene en cuanto al dictado de sus propias leyes nos guste o no nos guste ¿no es cierto? el derecho no es solamente el análisis aséptico de la norma positiva sino de la realidad y de la coyuntura que contribuyó a su dictado dicha esta aclaración que no podemos solallar más allá de que a mí no me guste ideológicamente porque sería yo un necio si negaría todo esto que estoy describiendo ¿no es cierto? si no he hablado la semana pasada que nos han visitado con gente de la nueva UIF y me han contado que estuvieron corriendo contra el tiempo para no ser sancionados internacionalmente y estas normas que muy bien critica Maxi con mucha enjundia y cuyas críticas yo comparto en gran parte son producto de esa situación puntual que no se puede negar pero volviendo bajando un poco la línea concreta hablamos de dos principios fundamentales el principio de confianza y el principio ¿no es cierto? de confidencialidad y nosotros tenemos una norma inferior respecto de la cual a mí me me interesa dar algunos lineamientos y que tiene que ver fundamentalmente con la violación de secretos que nosotros tenemos un tipo penal de violación de secretos que precisamente como todo tipo penal para los que sostenemos la teoría del bien jurídico ha sido sancionado o incorporado en nuestra legislación interna en este caso en el código penal fundamentalmente en aras de la protección de un interés relevante que si se trata de personas humanas sin ninguna duda es la intimidad tal cual la ha descrito con la suficiencia técnica que le caracteriza el profesor Torricheri pero me atrevo a decir que no es solamente un bien jurídico de patrimonio de una persona humana porque también tienen no es cierto protección en el tipo legal que ahora vamos a analizar los entes ideales los entes ideales también tienen acuerdo de confidencialidad con quienes los asisten sus abogados también a través de los órganos que actúan en su interés y en su representación sellan pactos de confianza y de confidencialidad vuelvo a repetirlo y no podemos hablar de un derecho a la intimidad en un ente ideal porque el derecho a la intimidad es un derecho de la persona humana y entonces qué es lo que se protege como interés relevante sobre lo cual nosotros tenemos que centrar la atención lo que se protege son varios aspectos como puede ser por ejemplo el secreto industrial que tiene una norma específica como puede ser por ejemplo las buenas prácticas comerciales como puede ser la información respecto de la elaboración de un producto el armado del control del know-how respecto de un producto la forma de obtención de la clientela mucha información que no está destinada a ser comunicada por terceros por otra parte nuestro código penal del 21 es tan pero tan sabio que no habla de secreto profesional tiene razón Ricardo Núñez cuando dice el tipo legal no protege el secreto profesional protege el secreto del cual el secreto profesional es una especie por eso habla de que el que tuviera noticia en razón de su estado oficio empleo arte o profesión tengo que hacer alguna docencia si me permite muchos de ustedes son abogados otros no lo son para que no lo son permítanme que haga algunas aclaraciones mínimas si hablamos de estado hablamos de una situación que me permite ser receptivo respecto de una información no destinada a ser divulgada imagínense un sacerdote cuando yo me voy a confesar con un sacerdote o le comunico una información bajo una razonable expectativa de privacidad a mi rabino o mi asesor espiritual él recibe la información y asume simultáneamente el deber de abstenerse de comunicar la misma a un tercero sin mi permiso en razón de su estado de su condición lo mismo ocurre con el empleo qué tema el empleo uno puede hablar del concepto de empleo como decimos los penalistas como elemento normativo del tipo objetivo pensando en una relación de dependencia acá se hablaba hace un rato de el tema de qué pasa cuando me citan a declarar en un juicio nosotros permanentemente en materia penal sufrimos pedidos de testimoniales o entrevistas de parte de los fiscales respecto de componentes internos de una empresa para que expliquen respecto al funcionamiento operativo de la misma y se plantea la discusión si esos empleados tienen deberes de abstención o no y yo me acuerdo una discusión que hubo en el instituto de procesar penal de este mismo colegio con el profesor superti que por supuesto derivó a lo que nosotros planteamos respecto del derecho a guardar silencio frente a eso si no tiene el permiso el titular del secreto que es quien más ni menos que el titular de la empresa sin embargo cuantos casos usted escucha de oficiales bancarios empleados y subalternos que son convocados a prestar declaración testimonial sobre aspectos o noticias o información que recibieron con ocasión y con motivo de la condición de empleado ni hablar testimoniales yo me acuerdo de discusiones que hay planteado en el marco de juicio resuelta por algunos magistrados en donde la empresa le dice señor usted no está habilitado y el juez se arroga la facultad de relevarlo de ese secreto sin motivar el porqué y está irrumpiendo en un ámbito de reserva ¿no es cierto? construido bajo el pacto de confidencialidad yo no digo que los magistrados no tengan la posibilidad de tener injerencia pero deben motivar usted ve la cantidad de problemas entonces no es un problema de secreto profesional es un problema de secreto que abarca los corredores abarca los contadores por eso me viene que abarque puede abarcar a un notario público que sea convocado como testigo o en el marco de una investigación penal preparatoria a una entrevista de un fiscal porque el tipo legal dice el que revelar es injusta causa un secreto del cual haya tenido noticia en razón de su estado empleo oficio arte o profesión fíjese la amplitud y sabiduría de la figura jurídica por eso es un delito especial ¿qué significa un delito especial para los que no son abogados? un delito cuyo autor solamente puede llevar a cabo la conducta si está dotado de una condición de una calidad que es la de abogado empleado sacerdote pintor imagínate fíjense yo siempre le cuento a mi alumno de grado me dice profesor ¿qué es esto de arte? entonces uno va y yo le contesto siguiendo a Carlos Creus una de las principales espadas del derecho a operar en Santa Fe las bellas artes imagínese un pintor a quien yo lo contrato para que me pinte de nudo horrible no que me pinte de nudo a mi pero bueno no importa y yo tengo un lunar y le digo vos pintame pero el lunar no porque queda feo y el tipo va y cuenta de que yo tengo un lunar él accedió a que yo tengo un lunar ¿por qué? porque me pintó pero yo le dije que guardara silencio respecto a su lunar porque soy coqueto y quiero que la pintura salga sin el lunar ¿se entiende lo que estoy planteando? él como arribó a la información en función del servicio para el cual yo lo contraté y en base a lo cual se construyó ese vínculo de confianza y ese deber de confidencialidad a partir del mandato de abstención y de silencio que yo le di a él ¿se entiende lo que estoy hablando? entonces no es un problema de abogado es un problema de abogado de corredores de escribanos de pintores de plomero de empleada doméstica de empleada de un estudio jurídico es un problema de varios de los cuales el secreto profesional es un aspecto dentro de la generalidad de la que estamos hablando fíjese la importancia el carácter sistémico que el interés tiene en la figura por supuesto que habla de la profesión y la profesión no es simplemente el abogado como bien decía Maxi es el médico es el contador es el corredor inmobiliario es aquel que tiene un título habilitante que le permite intervenir en un determinado campo todos ellos tienen deberes de abstención todos ellos asumen acuerdos de confidencialidad todos ellos generan en su contraparte en el negocio jurídico que celebran con su cliente no es cierto asumen deberes y obligaciones y frente a eso tenemos el problema que hoy nos convoca y frente a eso tenemos el problema que hoy nos convoca claro que castiga el tipo legal el revelar el secreto sin justa causa cualquier secreto de todas estas personas que hemos descrito me van siguiendo ¿qué significa revelar comunicar transmitirle al otro de cualquier forma y Sandro que es mi cliente me cuenta una cosa respecto de un negocio jurídico en el cual participa y yo voy y se lo comunico a un tercero ajeno porque puedo pedirle a Maxi que me asista respecto a la complejidad del tema como muchas veces lo hemos hecho y él también por carácter relativo se erige en recipiendario del secreto con lo cual tanto él como yo tenemos deberes de confidencialidad respecto a la información privilegiada que él me transmite a mí ahora vamos a ver ahora vamos a ver porque la ley establece distinciones en ese marco de situación en ese marco de situación hay un término que el legislador introduce que a mí me da lugar para muchas dudas usted puede revelar si tiene justa causa nosotros diríamos los penalistas desde la dogmática moderna un elemento negativo del tipo normativo del tipo objetivo el que revelar es injusta causa el problema es cuando hay justa causa porque sería una suerte de tipo permisivo citándolo a Zaffaroni o de causa de justificación o de un adelanto de justificación que excluye la anticuricidad de la conducta inserta en el tipo objetivo que habilitaría la revelación del secreto pero claro si yo estoy hablando de un permiso y de una autorización ese permiso y esa autorización tienen que tener una justificación en la ley ¿y cuál sería la justificación en la ley? ¿un problema de confronte de intereses? porque ¿qué problema nos trae toda esta legislación que Maxi describía toda esta reglamentación un problema de claring de intereses enfrentados el derecho de persecución respecto del flujo monetario proveniente de ilícitos penales versus el derecho de abstención o de no transmisibilidad de información privilegiada yo voy tirando problemas no sé si me van entendiendo porque a mí lo que me interesa es que todos pensemos no que uno venga a monopolizar el discurso porque fíjense la cantidad de inconveniente que el tema trae quienes me escucharon hace una semana hablé de un problema de tensión cuando hablábamos de la ley de inteligencia el principio de dignidad de la persona reflejado en la protección de la intimidad si hablamos de persona humana versus el principio del bien común ¿qué se busca con el castigo del lavado de activos? aislar el producto del delito para que como alguna frase de algún especialista en derecho penal económico el delito no dé frutos el delincuente no se puede aprovechar aíslo entonces no solamente ataco a la causa sino a la consecuencia busco el bien común pero yo puedo sacrificar en aras del bien común la dignidad de la persona ¿cómo resuelvo esa tensión? primer problema Jacobusio lo hablaba muy bien la necesidad de buscar la razonabilidad y la racionalidad entre esta tensión lógica que debe existir entre los que buscan el castigo legítimo por cierto del fruto y del producto del delito versus los que defienden la necesidad del privilegio de la información y los deberes de confidencialidad otro problema también tiro para que sigamos pensando y después nos metemos si quieren en la reglamentación señores los abogados no tenemos un bill de indemnidad ¿cuántos abogados ¿cuántos escribanos cuántos corredores para no hay disertibilidades forman parte de conciertos delictivos ¿cuántos abogados construyen redes de lavado y diseñan y arman redes de lavado no asesoran participan y si participan codominan conductas y el hecho de ser abogado no lo exime del reproche penal también tengamos en cuenta estas constelaciones de problemas porque creemos que somos abogados y con eso tenemos una patente de corzo para hacer lo que querramos el gran problema es que los abogados a veces elaboran diseñan construyen todas las estructuras jurídicas que habilitan el lavado y si uno analiza los trabajos de la GAFI y mi amigo no me va a dejar mentir muchos parten de esos esquemas de razonamiento ¿por qué le apuntan a los escribanos a los corredores a los contadores? ¿por qué la ley penal tributaria habla de contadores? ¿quiénes son los? hay una suerte de estigmatización de la profesión porque los conocimientos que implica esa profesión y los abogados estamos incluidos sirven para el armado de redes de lavado y por eso la tensión se enfoca ahí yo lo que estoy trayendo antipáticamente y a mí no me gusta ser políticamente correcto es una serie de problemas que se dan porque las cosas no ocurren como le digo a mis alumnos por el gracia del Espíritu Santo ocurren por algo y las normas tienen una finalidad o un propósito más allá de que sean groseramente cuestionables reitero coincido con mi amigo en las críticas que ha hecho pero no puedo dejar de ver las causas que motivan todo esto y fíjense una cosa no voy a entrar en análisis de la legislación y sobre todo de la resolución 48 del 20 24 de fecha 22 de marzo de fecha 22 fíjense si estamos avanzados igual esto se realizó antes cada el 25 hoy me la mandó un amigo persecutor de la UIF me dice ahí tenés a ver qué haces con eso dos días antes que entre en vigencia la ley me cita mi amigo y ya me la mandó y me dijo a ver qué haces con esto bueno voy a ver qué hago con esto lo que si no tengo ninguna duda es que no son tontos en algunos aspectos los muchachos cuando redactan que excluyeron puntualmente el asesoramiento en juicio y en el ejercicio del debido proceso que está cubierto por el secreto profesional como las causas de justificación deben ser interpretadas en un sentido amplio y se habilita la analogía in bon and part o la interpretación extensiva de acuerdo a la vigencia del principio pro homine que existe en el derecho penal yo diría no discutamos más qué problema y qué carga tengo nosotros porque no tenemos estos problemas porque siempre defendemos gente inocente pero la cuestión cuál es viene yo le digo caballero usted delinquió no doctor estoy en estado de inocencia bien entonces yo lo voy a atentar entonces cuando viene este hombre inocente yo asumo la representación y lo estamos defendiendo en juicio ojo con lo que dice ¿cómo? y cuando querellamos querellamos gente culpable que ya sabemos que es culpable pero bueno porque tenemos esa capacidad de adelantarnos bromas al margen estamos eximidos de cualquier tipo de deber institucional el problema que los muchachos de la UIF y lo voy a decir sin pelos en la lengua por más de que esto se grave ¿a qué apuntan? a los abogados corporativos que asumen por ejemplo deberes institucionales en entes ideales por ejemplo muy bien decía Maxi compra-venta de bienes lo cual tiene mucha razón todas las críticas yo las suscribo no quiero reincidir en temas que muy bien ha descrito mi amigo compra-venta de bienes administradores de patrimonios ajenos yo estoy haciendo una globalidad en esta expresión ¿no? ¿quién diseña los patrimonios ajenos? los fideicomisos ciegos ciegos porque andan con lentes negros ¿no? se ponen los lentes negros no vemos quiénes son los fiduciantes ¿eh? tiene los armas el Espíritu Santo las fuerzas del cielo a los fideicomisos ciegos cuando hacemos una sociedad que cuyo presidente directorio vive atrás de la cancha de Peñarón en Uruguay y uno lo va a preguntar y aparece Josecito y le dice Josecito vos sos el presidente directorio de inversora LIDL ¿cómo? ¿cómo hay un video que andan dando vuelta? ¿cómo? ¡opa! digo vos no sos presidente directorio de la empresa no lo sé pero vos no sos vos no sos presidente no pregúntenle a los muchachos de y ahora voy a hablar en serio de caso Cromañón cuando fueron a preguntar quién eran los dueños de 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 república de Cromañón una persona que vivía en un barrio detrás de la cancha de Danubio en Montevideo que era una sociedad offshore que había sido comprada quienes participan en ese tipo de armados jurídicos generalmente son contadores y abogados no estoy justificando la punición estoy dándole un manto de realidad a la punición Jorge mira me está pidiendo la palabra y se me va a tirar alguno de acá de acá de acá Maxi al lado tuyo le pasa el micrófono si como no se sale de la vaina no ya que estamos vamos a a disentir un poco hay una situación que decía Jorge que es real hay abogados que están metidos en todo este tipo de delitos sí claramente lo fomentan lo hacen son partícipes todo alguno de eso va a denunciar no sea muy ingenio porque ya no pasamos de estúpidos sino segundo hay funciones que no son de los abogados administrar patrimonio administrar valores negociables eso no hace a la función del abogado nosotros no estamos preparados técnicamente para asesorar financieramente hay abogados que lo hacen sí es parte del ejercicio de la profesión no pero establecer instrumentos jurídicos para la adquisición de bienes sí es parte de la profesión armar sociedades es parte de la profesión hay desviación sí bueno sancionenla acá la UIF lo que hace es establecer mi obligación y generar una cantidad de información imposible imposible de revisar una de las grandes críticas que tuvo la reforma en el 94 es que dijeron incorporaron tantos tratados internacionales para qué para dar más derechos o para dar menos derechos porque era tanta la cantidad que lograr conocerlo es casi imposible hasta el día de hoy seguimos sin poder desentrañar normas que aparte suelen tener una generalidad que se pisan que se contradicen en algunos aspectos entonces yo comparto en cierta forma determinadas situaciones o determinados objetivos pero me parece que acá estamos errando a donde vamos no estamos apuntando al foco del problema si sabemos y lo sabemos nosotros como no lo va a saber el propio estado quienes son los estudios las situaciones que están metidos en este aspecto no le pidas determinadas obligaciones a toda la abogacía porque lo único que genera es una desconfianza generalizada no pidas que cumplan con determinadas pautas que son imposibles de cumplir salvo para estas grandes organizaciones y de última agrava la pena cuando estos tipos de delitos sean cometidos por profesionales que tienen una expertise determinada y que complica ahí en la razonabilidad cada vez que vos tomás una medida de restricción tenés que tener un objetivo claramente establecido que acá no existe más allá de como dijo él cumplir con determinadas pautas internacionales dictada por algunos que o responden a otras realidades o resultan trasnochados porque realmente no se entiende por dónde viene y es cierto la norma fue sancionada el 15 de marzo fue promulgada y publicada el mismo día el mismo día con veto a la entrada en vigencia a los 30 días pasando a los 8 del código civil y dos días antes publicado un día después fue porque su entrada en vigencia era el 24 de marzo sale la resolución de la UIF no fue rápido fue la velocidad de la luz en el país de las tortugas esto voló cuando es algo inclusive la realidad que las obligaciones se empiezan a cumplir de acá a un año entonces esto es un carente de lógica y todo lo que es carente de lógica para el objetivo que teóricamente busca que es este lavado de activos y demás resulta inconstitucional aunque estos penalistas les guste más el derecho de forma que la verdadera norma en todo caso derecho de fondo doctor para nosotros son de forma bueno podemos discutir largo y tendido al margen del tema yo tengo otro diciendo con mi amigo los deberes institucionales que emergen de la condición de administrador de una sociedad comercial lo vamos a ver la semana que viene me cita me colocan automáticamente ¿no es cierto? en responsable en relación a un elenco de obligaciones o la simple condición de ser administrador de un interés ajeno y de ser depositario del resguardo y garante del interés social entonces también hay que conocer y yo creo que en este sentido los usos y costumbres yo comparto con Maxi que esto está apuntado también a un al modelo del estudio de 700 abogados que tienen como usos y costumbres forenses que sus letrados encargados de la cartera de cliente además de asesorar a la empresa por una decisión de política comercial de cada una de esas empresas lo ponen en el rango de directores porque esto si uno ha ha trabajado y yo he tenido la suerte de trabajar con estudios corporativos lo que ocurre cuando sobre todo tienen una cuenta de un estudio grande y vos sabés que es así generalmente para asegurar la responsabilidad y la debida diligencia del abogado que asesora a esa empresa se lo coloca en el directorio de la compañía con lo cual me permito y sentir con mi amigo le aclaro que somos muy amigos pero me permito y sentir que no sea una función de un abogado puede no ser una función del abogado que él bien cita de un barrio o el abogado del bufet pequeño pero si es de los abogados corporativos en donde nos guste o no la criminología nos enseña que circulan las grandes masas monetarias a las cuales se pretende perseguir porque nosotros perdón porque nosotros cuando hablamos también de la necesidad de criminalizar al delito de cuello blanco también tenemos que apuntar a que esta legislación no tiene como centro neurálgico de ataque más allá de la defectuosa construcción normativa que él bien cita no tiene no cierto como objetivo el pequeño bufet sino que apunta fundamentalmente a otro tipo de servicio de asistencia corporativa que es la que tiene como protagonista a abogados que administran fondos de inversión abogados que integran directorio de sociedades comerciales abogados que construyen fideicomisos ciegos abogados que administran títulos valores no cierto construyen suscripción de ventures o de obligaciones negociables está apuntando fundamentalmente a eso que son instrumentos de circulación de dinero y de esto puedo dar reconocimiento porque lo he estudiado profundamente que sirven para enmascarar actividad flujos de dinero proveniente de actividades ilícitas y en eso les puedo dar fe señores colegas que intervienen los abogados porque hay un montón de abogados que nunca litigan pero que tienen el otro día me encuentro con uno tengo que decir vamos a la realidad que no sigamos la abstracción vos que te dedicas yo hago fusiones y adquisiciones y vos no yo estoy especializado en el armado de UT y vos en asesoramiento de empresas que cotizan en bolsa exclusiva y excluyentemente Maxi litiga fuertemente yo litigo fuertemente Lisandro litiga fuertemente además de especialista en compliance pero hay distintos grados y a eso apunta también el ejercicio profesional permítanme que lo diga en estos términos porque uno cree que el abogado es el abogado que va al pasillo que litiga pero también hay otro tipo de abogados que son los citando a Zaffaroni los clientes de este tipo de delito son los clientes y esos abogados compiten deslealmente con ustedes también caballeros porque obtienen un financiamiento de sus actividades a partir de flujo de fondos de orígenes purios entonces también hay que decir las cosas yo lo estoy justificando a ver si me entienden bien estoy estudiando las razones la norma es absolutamente defectuosa porque no establece con claridad los márgenes de alcance y de no alcance yo creo que el problema es fácil desde el punto de vista interpretativo porque en una suerte de lapsus el legislador que dijo lo que tiene que ver con el ejercicio del debido proceso proceso judicial y proceso administrativo están parados por el secreto profesional ante la duda principio promine y cuál es la consecuencia de no cumplir con los mandatos y termino con esto la responsabilidad contravencional cómo me defiendo la responsabilidad contravencional ante la UIF haciendo planteo de interpretación amplia de esa regla que tengo inserta en la resolución reglamentaria del artículo del instinto 17 del artículo 20 que es la que hago mención yo antes entonces tengo una posibilidad de defenderme y termino con esto es cierto lo que dice Max hay una pléyade de deberes de obligaciones de debida diligencia manuales operativos reportes periódicos controles externos que encarecen la profesión y que son más propios más propios porque están pensados para el estudio corporativo no está pensado para el estudio de barrio con todo lo que me merecen y el gran respeto porque yo toda mi vida tuve un estudio de barrio con lo cual no hay ningún problema en decirlo pero no está apuntado eso está apuntado al estudio corporativo el problema es de que va a encarecer los costos y los abogados ya tenemos suficientes costos también ¿no es cierto? e implica una irrupción grosera también en ámbitos en donde hay que asegurar el libre ejercicio de la profesión y no restringir son formas de pensar pueden estar de acuerdo conmigo ¿no? debo confesar que muchas son producto de las ideas actuales mientras hablo con ustedes y empatizo en el diálogo de los rostros cuando me miran aceptan o rechazan pero debo decirlo en estos términos el fin es loable nos gusta o no nos guste el fin es loable lo que es absolutamente repudiable es que se pretenda irrumpir en el pacto de confidencialidad y en el secreto que debe guiar el vínculo cliente abogado ahí no ahí no ahora cuando el abogado coayuga a la comisión de delitos todo el peso de la ley gracias si de todo tengo miedo que agarre la manija de nuevo y después no lo paramos más pero no no volvemos hay coincidencia creo que en determinadas situaciones de fondo no en los procedimientos el API nos exime del ingreso bruto en el ejercicio profesional salvo que estemos organizados como sociedades y ahí hay que pagar entonces si querían eso lo hubiesen puesto así y no para el ejercicio de la profesión para todo el mundo y te vuelvo a repetir ninguno de esos que cometen los ilícitos que son parte de esa situación de los ilícitos por más que sea sujeto obligado se va a inscribir ni se va a autodenunciar ni mucho menos entonces si le van a aplicar una multa y se va a reír no por por los flujos como vos decís que manejan entonces hay una situación y de última meterá un interpósito lo que pasa que esa forma no es solo para el manejo sino también para estar prendido en la sociedad y que la sociedad siga siendo un cliente que no se vaya del propio estudio corporativo del que habla si querían apuntar a eso hubiesen apuntado pero no apuntaron a eso dieron una generalidad y nosotros sabemos que en este país cuando vos tenés una generalidad tan indefinida como esta podés salir a ser una casa de bruja aquel que a lo mejor no coincide con los principios que a vos te gustan y una anécdota muy chiquita simplemente metimos una demanda a principios de la gestión anterior en la provincia contra el administrador del API precisamente porque patrocinando a los propios abogados se quedaba con el porcentaje de honorario de lo que ellos gestionaban bajo la excusa bajo la excusa porque era nada más que una excusa de que los controlaba yo puedo controlar sin necesidad de firmar eso es una mentira hicimos el planteo más allá del resultado que terminó sobre el final de la gestión yo aparecí como sujeto del convenio multilateral aunque estaba exceptuado hice todos los planteos en que terminé en un amparo para que me sacaran porque estuve tres meses metido bajo la captación de una normativa que simplemente porque este muchacho no le había gustado lo que habíamos planteado la realidad de lo que habíamos planteado lo que era ella entonces este tipo de situaciones sabemos que pasan y mañana te tengo prendido con la situación de la UIF porque no me gustó como me miraste en determinada situación y salgo contra vos entonces estas normativas abiertas indeterminadas ni hablar no no bueno pero mientras vos establezcas este tipo de obligaciones más amplia inútiles como esto porque no va a servir para ninguna situación de esta todo lo que vos me seguís describiendo es lo mismo es el que comete el ilícito y bueno le aplicarán una multa porque no se inscribe no y está realmente colaborando con las situaciones que sabemos que ocurren y que no pasa absolutamente nada y ahora yo desde la actividad privada desde el ejercicio profesional privado tengo que salir a ver qué denuncio qué no denuncio cómo me inscribo y qué manuales hago yo creo que esta norma es una locura total de absoluta y después de escucharte más bueno a ver vamos a tratar de sí perdón qué pasa si dentro del planteo se le propone a WIF invertir de alguna manera la carga de la responsabilidad vale decir que aquel que quiera generar una sociedad tenga que venir con un certificado obtenido previamente de WIF qué pasa si aquel que quiere comprar un inmueble en lugar de yo como corredora tener que ir a demostrar y hacer esos legajos que vos no sabés lo que son en nuestra profesión no te haces una idea qué pasa si no hacemos bueno qué pasa si no hacemos al revés si no proponemos que aquel que quiera enajenar un bien o comprarlo tenga que previamente pasar por la oficina de WIF que hoy tenemos una en Rosario aprovechémosla estallémosla no pide pero qué pasa si no hacemos al revés que sean ellos los que le otorguen este certificado que luego los habilite a generar el resto de las acciones porque nosotros como profesionales liberales tenemos una carga de actividad que es impresionante a ver los corredores inmobiliarios logramos ahora acotar bastante fruto de un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo y que esta carga se limita hace sí a los grandes grupos económicos inmobiliarios a las franquicias a las sociedades entonces no hay tanta presión sobre el profesional individual porque quizás es eso también lo que como abogados les sirva presentar tomar este modelo de la resolución 43-2024 que se modificó para los corredores y ir por ahí de decir bueno no seamos objetivos no apuntemos para contar todos sino en el objetivo específico que es lo que estamos presidiendo unas aclaraciones y ahí los dejo a lo no porque interesante el planteo que está asociado a tres cosas que me había notado uno pedirle a la UIF que te dé el bill de indemnidad o que te dé la autorización no corresponde porque es un organismo de inteligencia entonces si bien es regulador de una actividad no deja de ser un organismo de inteligencia con lo cual no va a venir a decirte esto está bien o esto está mal y sucedió durante muchos años donde no daban respuesta a los sumarios o sea te iniciaron el sumario y no te avisaban con lo cual eso lo veo lo veo complejo a ver está discutido hay algunos hay algunos abogados hay algunos instituciones o presidentes de instituciones que hacen referencia de que no es un organismo de inteligencia en lo cual yo claramente no estoy de acuerdo y las autoridades actuales tampoco están de acuerdo de que no es un organismo de inteligencia con lo cual ese punto me parece que puede ser bien visto o llevado como una posibilidad pero no va por ese carril desde mi punto de vista si tomo algo que decía Maximiliano que tiene que ver con esto de yo veo la norma como decía un viejo profesor de derecho penal veo el manual del buen lavador diría o veo agarro el código penal el manual del buen delincuente donde yo me ubico para no ser eventualmente perseguido y condenado veo la ley 25.246 y la resolución digo donde me ubico me ubico en no ser abogado no ser contador y no ser escribano y hago todas estas actividades por fuera de ese margen con lo cual ese fue un planteo que se hizo se le hizo al Gafi directamente y a Gafilat que mencionaba que mencionaba acá Jorge pero bueno no hubo tiempo para que sea receptado de esa manera porque en definitiva la condición de abogado contador o escribano para ese tipo de actividad y más en Argentina con la idiosincrasia argentina no es exclusivo o excluyente si tenés alguna actividad particular o tenés algún conocimiento particular que te puede llegar a dar herramientas para yo te lo tomo y me adelanto a tu cuestionamiento por eso por eso te lo digo entonces esa circunstancia vos te lleva a un lugar donde hay ciertas normas regulatorias de la propia UIF que te hacen ser esa calidad sin ir más lejos el próximo inciso si mal no recuerdo creo que el 18 de la misma ley recientemente sancionada refiere a las estructuras jurídicas que se dedican a eso entonces ahí si entran los estudios o ahí si entran lo mismo que la API termina regulando o grabando igual acá los corredores inmobiliarios son unos de los excluidos o los parias respecto de la exención impositiva de ingresos brutos lo están peleando pero volviendo al punto de que hay de hace muchos años una resolución que habla de las personas jurídicas que reciben donaciones eso es una resolución muy difícil de entender o aplicar porque tiene que tener la voluntad de inscribirse para hacer eso entonces acá con los abogados vamos a estar más o menos en la misma situación ustedes los corredores tenían por el solo hecho de ser corredores ya adentro los contadores originalmente también por el solo hecho de ser contadores adentro después fueron gremialmente discutiéndolo y se fueron acotando ahí ustedes también ¿podría ser un camino para los abogados? sí podría llegar a ser ahora creo que y en esto me quería quedar y pedirle un poco más de profundidad a Max y a Jorge respecto a este punto de que son conceptos distintos o sea que lo que trae la norma como secreto profesional y el privilege que es en definitiva de donde también emana esto de la discusión entre el privilegio y el secreto profesional que entienden estos estándares internacionales que en definitiva es sobre eso lo que tenemos que trabajar entiendo yo como profesión de profesión y como los profesionales de distinguir esa cuestión y por último respecto de los sumarios que bueno aprovecho ya que estamos en el marco de la diplomatura están haciendo un trabajo sobre los sumarios que desde tiempos de la primera UIF a hoy se han llevado adelante hay una parva de sanciones para escribanos posterior al fallo que decía Maxi del año 2018 donde se los intimó a inscribirse obviamente es mucho más acotado porque los escribanos son todos y por toda ahora quizás no por toda la actividad pero se tienen que inscribirse y bueno ahí sí hay varias circunstancias donde se puede y se planteó como defensa de los sumarios contravencional como decís vos la oposición del secreto en el propio sumario tanto del contador como del escribano o sea no lo he visto es más lo he visto en secreto bancario y demás pero no quería ir para eso yo quería no sé si le quieren contestar a Camilagros respecto a la pregunta de aquello que seguro ya se olvidaron pero me gustaría profundizar en conceptos distintos de secreto y privilegio o como está yo quiero agregar una cuestión y va la pregunta si puede haber un visado previo de la UIF y yo creo que conforme está concebida la UIF entiendo que no por el motivo de su creación ejerce un poder de policía en materia de control de control de flujo de dinero que puede tener un origen espurio pero recién reflexionaba Lisandro por qué los abogados por qué los corredores por qué los contadores y yo cuando le explico por ejemplo a mis a mis alumnos de grado por qué nosotros tenemos la figura del homicidio simple del artículo 79 y además tenemos las modalidades agravadas del artículo 80 que castigan con mayor dureza al ascendiente al descendiente o al cónyuge concubino pareja que mata bueno a ver siempre hay una razón de ser y cuál es la razón de ser la razón de ser deriva en que el sujeto destinatario del mandato normativo es portador de una expertise distinta ¿no es cierto? a la que tiene el ciudadano de a pie ¿no es cierto? y esa es la razón por la cual el centro neurálgico de la persecución penal se deposita en este tipo de profesionales más allá de que nos guste o no nos guste porque el sujeto y cualquier y lo puede decir lo dice cualquier tratadista de derecho penal ¿por qué se castiga con mayor dureza al padre que mata al hijo? porque además de violentar al principio en eminen la dere de no dañar al otro y atacar la vida del otro también violenta la razonable expectativa de cuidado que tiene el padre con el hijo o el hijo con el padre producto del vínculo que tienen entre sí entonces hay una doble vulneración de deberes y de expectativas normativas el abogado el contador el corredor el notario son personas que están capacitadas están formadas para el uso de herramientas que utilizadas abusivamente con un interés espurio pueden servir de vehículos para escudar o ensombrecer operaciones de origen ilícito ese es el motivo por el cual si no nos gusta si no nos gusta la forma y la redacción de la norma está perfecto y ataquémosla por otra parte mientras lo escuchaba también a Maxi también veamos que no apunta a cualquier tipo de operación hay un límite cuantitativo fíjense compra-venta de bienes inmuebles por valores de 700 salarios mínimos y vitales 700 bueno una cifra menor está bien en el caso de ellos tienen que reportar yo estoy hablando de los abogados estoy hablando de los abogados está bien ustedes tienen que reportar todo exactamente está bien pero hay un límite no es que estamos hablando de una persecución sin ningún tipo de restricción lo mismo ocurre con el tema del lavado de activos el lavado de activos tiene un límite también que el 303 establece no se persigue cualquier tipo de conducta entonces hay una decisión de política criminal nos guste o no nos guste hay una decisión de política criminal yo entiendo que toda la discusión está zanjada porque nos gusta porque evidentemente la frase que incorpora la reglamentación a mí me exime porque yo me amparo en cualquier sumario que me inicie como abogado o en la excusa absolutoria habría que ver la naturaleza jurídica o en la justificante secreto profesional no tengo ningún deber de inscribirme ningún deber de informar ningún deber alguno porque estoy obrando dentro del amparo del secreto profesional y eso es lo que me habilita a mí a que no esté alcanzado por la norma cuando estoy ejerciendo por ejemplo a una actividad que sea por fuera de las actividades específicas que describe la reglamentación vigente Jorge, ahí me sumo porque me parece muy interesante el debate en estos días nos estuvieron como colegio consultando a ver si si habíamos tomado una postura si el colegio ya tenía bueno se aprovechó el momento para justamente invitar a a estas actividades de debate pero previamente cuando uno empieza a hacer un análisis de la norma por eso comparto mucho lo que están exponiendo cuando uno hace una primera lectura dice todos los abogados estamos pero cuando empieza a ver las reglamentaciones digamos la norma contempla más excepciones que comparto podría haber ido directo al hueso y decir esto es lo que yo quiero buscar y perseguir se entiende la situación de contexto que responde a una realidad y un contexto que requiere digamos esta organización internacional para cumplir con la reglamentación y estar dentro digamos porque la Argentina estaba en un marco gris explica la necesidad pero cuando uno lee en línea y va tomando estas excepciones son más excepciones y se limita a un rango muy específico incluso habla de conceptos de habitualidad o no es decir tiene que haber una habitualidad no es algo ocasional cuando uno empieza a limpiar queda exceptuado y es muy el ocasional dice que claro por eso digo cuando uno empieza a limpiar pero comparto en la generalidad esto por eso digo habrá alguna posibilidad entre las posturas que posicionen los colegios o medida judicial de invertir que no sea tan general y vaya o como lo de Lisandro esto estaba la posibilidad de que el planteo abarque esto digamos que no empecemos la generalidad y terminemos en algo tan chiquito sino directamente ir a lo que se está queriendo perseguir a ver siguiendo la línea lo que dice Juan Manuel y lo que completando lo que decía Milagro sí claro obviamente ahora ya estamos con una resolución vigente puede haber planteos hubo siempre se espera lo nombré de los contadores que siempre hay un canal de negociación y tomo el ejemplo que dijo que dio Jorge de Uruguay Uruguay ante la evaluación Gafi Gafilat en particular que tuvo aumentaron de regulación en el país aumentaron los umbrales lo aprobaron se fue el Gafi cambiaron todas las reglamentaciones digo parece que uno lo hace para decir si cumplí acá está tengo me estoy bien vestido esto y después me corro porque te hace impracticable la economía y vos 10 años después te vuelven a revisar esto que pasó ahora en estos días sucedió en el 2011 2011 para 2012 se modificaron la 26 y 83 en junio que fue la que trajo el autolavado y la inclusión de todos los sí pero también en cuanto al derecho preventivo o a lo que es la parte preventiva incluyó a la mayoría a los corredores inmobiliarios incluyó a los a los clubes de fútbol organizaciones de fútbol como sujetos obligados eso fue entre el 2011 y el 2012 inclusive se modificó la ley penal tributaria se incluyó la figura del terrorismo y la asociación ilícita terrorista con modificaciones de artículos que tienen que ver con la parte general del código penal digo esto ya lo vivimos como Argentina evidentemente no aprendimos porque 10 años después volvemos a lo mismo sí claramente tiene que haber una manifestación como lo que dice Juan Manuel respecto a los colegios acá Maxi ya adelantó algo respecto a la faca y creo que hay que focalizar bien o apuntar bien qué es lo que se quiere para no caer en lo que le sucedió a los escribanos y para también más allá de las medidas preventivas o judiciales que se van a presentar también hay que avanzar en una instancia de diálogo con el regulador o con la institución porque no se olviden que también tenemos registro de beneficiarios finales vigente a partir de ahora la FIP la va a administrar y bueno quedan algunas otras cosas pendientes pero eso respecto a lo que decía Juan Manuel claramente los colegios tienen que tomar una posición respecto de eso y ahora los digo no ese manual entra en vigencia dentro de un tiempo no ya inmediatamente creo que era un año que tenías para para acoso sí el término mensual eso sí volvemos pero hay acá hay una situación no es que el abogado que participa en estas actividades tiene una pena mayor como vos hablabas antes de agravar por el vínculo un homicidio que estaría perfecto según tiene un conocimiento sino que entra en una obligación de reportar que el que realmente está no lo va a hacer el que no conoce demasiado puede llegar a reportar en exceso o en defecto generando cualquier situación ahí de incumplimiento que rompe absolutamente cualquier clase de confianza que pueda haber con el profesional que esto parte todo tipo de decencia de lo que es el secreto profesional y que vamos a los resultados vamos a los resultados la AFIP más información de la que tiene la AFIP no tiene ningún organismo creo que en el mundo y más evasión de la que hay en este país no hay en ningún lado del mundo entonces dejémonos no de payasada vamos a hacer las cosas en serio alguna vez vamos a hacer las cosas en serio queremos perseguir aparte nosotros estamos hablando desde Rosario no estábamos hablando en San Martín de los Andes estamos en Rosario y vamos a decir que con esto vamos a solucionar la situación esto es de una ingenuidad total o el cumplimiento como dicen que yo comparto plenamente de directivas internacionales de trasnochado que tienen otra situación distinta y volviendo no son incumbencia profesional administrar una sociedad más allá de que lo hagan los abogados busquen en la ley de Arancele donde se regulan los honorarios por administrar ese tipo de situaciones y busquen en las facultades donde estamos preparados para asesoramiento financiero los abogados no son parte de las incumbencias profesionales lo que pasa que también es cierto que la normativa más amplia porque habla de abogados contadores y escribano y los describe a todos de manera indistinta tampoco conozco salvo que puedan estar en el tribunal fiscal de la nación o en alguna situación de la FIP demasiado contadores que estén en defensa en juicio o un escribano que esté en defensa en juicio el problema que la normativa se dictó de manera genérica sin tener ninguna especificación y se tiró todo en la bolsa para cubrir o cumplir con alguna directiva de algún lado diciéndole como los locos sí, sí, sí hacemos todo lo que piden y ahora la tenemos y es un sistema de restricción de libertad más y preocupa preocupa soberanamente aquellos que de alguna manera tenemos relación directa con el Estado cada vez que vemos que el Estado este Estado liberal que tenemos hoy en día a partir del 10 de diciembre avanza extraordinariamente sobre esas situaciones realmente asustan de sobremanera tenemos otra intervención desde el Zoom Marina de nuevo Marina de Lupo perdón yo escuchándolos me quedo con la sensación de que insisto o la norma es abstracta o para la gente que redactó este artículo hay actividades que no están cubiertas por el secreto profesional o sea citando el ejemplo de la elaboración del boleto de compra-venta yo elaboro el boleto de compra-venta no estoy cubierto por el secreto profesional sin embargo presento ese boleto que elaboré en un juicio y estoy cubierta entonces mi no sé angustia pero mi mi lógica pasa por ese sentido ellos mismos se se contradicen más allá que considero que no es el método efectivo y que si uno para comprar y vender un auto tiene que presentar uniforme de la FIB del Z no sé qué acá se podría haber hecho algo similar pero corriendo eso insisto o la norma es abstracta o esta gente considera que hay actividad incluso para los abogados corporativos que realizan que no están cubiertos por el secreto profesional sí yo coincido plenamente es de una imprecisión total y tiene este tipo de situaciones y le impone al particular las cargas y las obligaciones que tiene a cargo el Estado yo creo que una cosa es la redacción de un boleto de compraventa y otra cosa es valerse ese boleto de compraventa en el marco de un juicio son dos actividades que hacen a la incumbencia profesional que pueden ser perfectamente segmentables y que tienen un tratamiento jurídico distinto salvo que consideremos que hay una relación de medio afín en cuyo caso ante un planteo por incumplimiento del deber institucional que me impone la reglamentación yo hablo del amparo del secreto profesional si tengo que ejercer una defensa yo cuando hablo yo siempre pienso también en cuáles pueden ser las repercusiones de los incumplimientos y esto también lo quiero dejar claro no hay diferencia entre el derecho penal y el derecho contravencional sancionador que tiene la norma que estamos analizando de manera tal de que todas las defensas que uno puede agrimir en el derecho penal son perfectamente aplicables en el derecho contravencional es más ante una eventual sanción de la UIF tengo el control judicial suficiente que está reconocido por la corte en el caso Fernández Poggio así que evidentemente yo estoy fuerte en ese aspecto si hay alguna duda siempre en favor de la justificante o de la eximisión del deber de cumplir con la carga de informar pero si es perfectamente segmentable bueno tendré que informarla si entra dentro del presupuesto esto independientemente de que resienta el vínculo de confianza como ustedes bien dicen agregar algo lo que a ver el sistema este vuelvo sobre el tema de la inteligencia es un sistema de inteligencia donde el reportar esa actividad nos carga también con una obligación como abogados de no avisarle o no decirle al cliente que los no 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 decirle directamente pero y ahí está la lógica de el sistema de inteligencia o sea si yo se lo digo estoy incumpliendo con un deber que me impone la norma y tengo sanción por ello inclusive la sanción del 156 del código penal que estaba refiriendo antes ahora yendo a lo que es la sanción contravencional uno siempre piensa Maxi lo comentaba en el el valor pecuniario es poco obviamente ahora se aumentaron los valores pero más allá de eso es como una risa si se quiere para para el que está metido en una organización y que en todo caso con los fondos que utiliza no sería nada esa multa pero de un tiempo a esta parte lo que se suma a eso es el lo que se llama la la imagen o la reputación de esa persona que está siendo sancionada por la UIL y en términos de compliance o sea que alguien sea sancionado esas características hoy ya está cubierto a ver puede integrar órganos de administración de bancos de junta si si puede ahora corren desventaja respecto de otro que no tiene esa mácula entonces la importancia de esto es lo que es la reputación de la persona que está integrando un órgano con lo cual a mí no me preocupa tanto la multa si me debería preocupar ser sancionado tener ese en la declaración jurada que hoy vos presentás inclusive para una compañía de seguro estos son mis directivos lo primero que tenés que hacer el checklist es ni siquiera si en algunos casos si tenés un proceso abierto un proceso sumarial abierto entonces hoy es más riesgoso entrar en esa lógica que la propia sanción con eso coincido con Maxis y bueno no me interesa el valor dale con respecto a las atribuciones la propia ley dicen en el artículo 14 la UIF está facultada para solicitar informe documento antecedente etcétera etcétera los sujetos obligados contemplaron en el artículo 20 abogados entre esto en el marco de un reporte de operación sospechosa de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros no podrán oponer a la UIF secreto bancario fiscal bursátil o profesional ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad si esto no viola el secreto profesional dígame que lo viola me opongo bueno si también la ley me dice no matar y yo puedo matar en legítima defensa yo tengo un mandato una prohibición genérica de no matar en el tipo del artículo 79 sin embargo tengo la legítima defensa cuando estoy frente a una agresión de parte de un tercero o sea la norma tiene un mandato de actuación y yo frente a esto resisto con un permiso que me ampara el secreto profesional lo mismo pasa con el artículo 35 de la ley 1183 la ley de procedimiento tributario la ley de procedimiento tributario todo el mundo sabe que la AFIP tiene facultades de solicitar información al contribuyente y eventualmente cuando esa información es incriminante yo he dado instrucciones yo como letrado he dado instrucciones a mi asistido de que no acompañe en documental que lo puede colocar en una situación de vulnerabilidad penal y frente a la sanción por obstrucción al procedimiento de fiscalización la defensa está en asegurar la vigencia efectiva del debido proceso con mira a la repercusión penal al amparo de la ley penal tributaria entonces uno tiene uno tiene también las herramientas para resistir lo que puede ser una actividad abusiva del Estado así como yo tengo la manda prohibitiva tengo la manda permisiva puede ser una conducta antinormativa pero una conducta ilegítima la mía de resistir frente a lo que la ley me importa por eso estamos los abogados el planteo era como el que hacía vida al campo todo ser humano es persona da lo mismo que el derecho lo reconozca o no lo reconozca no por eso hemos tenido esclavos entonces esto sí está bien podemos defenderlo tenemos planteo para hacer por supuesto pero vamos genéricamente contra la normativa que de alguna manera lo está vulnerando por eso no podemos estar tampoco digamos la construcción de un Estado de Derecho no se puede hacer sobre normas ilegítima que yo después por más que tenga defensas superiores tenga que estar litigando permanentemente en este tipo de situaciones y ojo y esto lo digo altruistamente porque si hay algo que me conviene vos sabés que son este tipo de situaciones pero me parece una barbaridad que alguien tenga que estar o que un profesional como digo hizo un contrato hizo vendió un campo no lo vendió le hizo el contrato para que vendiera un campo de 20 hectáreas y tiene que estar informando y cae en esa situación y después tiene que estar discutiendo con la UIFO no si lo sanciona si está encripto no es una locura ¿sabés qué pasa? si nadie no informa al abogado le informa al notario público por un reporte de operación automática está bien que lo informe bueno que lo informe no te estoy está bien está bien pero no es un tema donde el abogado tenga que estar con esas situaciones ni generando toda la carga ni generando toda una situación o sea si se enteran si ahí no estamos hablando de que no se sancionen ilícito ni siquiera de que no se agraven cuando vos tenés una condición especial por un conocimiento especial estamos hablando de que acá me están pidiendo hacer reporte información trabajar permanentemente para el Estado violando digamos la esencia de mi profesión que es el secreto profesional muchas veces absolutamente para nada acá hay una pregunta un comentario que en realidad hizo Daniela ahí de manera online lo retomo que es que un artículo que se repite en la mayoría de las resoluciones de la UIF dice que cuando el cliente es un sujeto obligado y no está inscrito en la UIF no se puede operar con esa persona y hay que reportarlo entonces entiendo eso que planteaste Daniela no sé si está bien si es correcto no sé si un abogado o una abogada va a una sociedad de bolsa a un banco a comprar un auto la persona que lo atiende le dice bueno cuál es su profesión porque tiene que justamente en los formales poner abogado dice bueno se fija en la nómina de la UIF ve que no está inscrito y no podría venderle o sea tiene que empezar a indagar a ver dentro de la profesión qué actividades desarrolla para justificar que por qué no está inscrito en la UIF o no bueno es un tema y eso agrego atenta contra el negocio ¿no? de cada uno no, no a ver eso eso a ver es de tiempo inmemorial Daniela digo porque ya lo planteaban los bancos en el año 2002 cuando con el famoso dilema del freerider el freerider en el sentido del que se corta solo yo soy banco y como el banco de al lado no pide todo lo que yo pido pierdo el negocio y se va al banco de al lado por eso es un sistema complejo y hay dos cuestiones respecto de eso te contesté y vuelvo a contestar exactamente lo mismo se le consulta si es sujeto obligado si te dice que no es sujeto obligado es de la misma forma o razón que vos tenés la definición de si le preguntás si es PEP persona expuesta políticamente y te dice que no es una declaración jurada inclusive se sucede con todos los organismos habidos y por haber la obligación que a vos te impone la UIF respecto de si es sujeto obligado o no vos podés seguir operando o sea hay una discusión que hasta la tuvimos con acá con con Marcelo Gianatti que fue docente de la diplomatura respecto desde mi punto de vista vos no vas a perder el negocio de realizar operaciones con una persona que puede estar digamos es PEP y no te dice que es PEP dice que el beneficiario final es Juan de los Palotes y el beneficiario final vos sabés quién es que ese también digamos la decisión comercial ya voy ya voy sí sí está bien pero a mí vuelvo a lo mismo es un es un organismo de inteligencia o sea es como que me diga te voy a sacar la matrícula porque sos un contador y el contador que está haciendo no corresponde que seas así así que te voy a sacar la matrícula no puede porque la capacidad para sacarte la matrícula la tiene el propio colegio o eventualmente la puede llegar a tener un juez lo mismo para el abogado lo mismo para la compañía de seguro la UIF no le va a sacar la matrícula a una compañía de seguro se la sacará la superintendencia y aparte de esto ya lo tienen hasta resuelto vos lo verificás no es sujeto obligado o sea lo que se hacía antiguamente yo te reporto y entiendo que como vos para mí por la actividad que realizás sos sujeto obligado te reporto yo nunca le recomendaría a ningún cliente sujeto obligado que diga no trabajes más con este le doy el ejemplo del DNRPA el DNRPA dice vos no me podés inscribir el trámite si no me decís que sos sujeto obligado y no son sujeto obligado hay muchas organizaciones y empresas que se terminan inscribiendo como sujeto obligado para poder operar pero eso no es lo que corresponde inclusive contra esa resolución más allá del amparo de los abogados lo que sea tenés una posibilidad de recurrir administrativamente lo han hecho hay organizaciones las mutuales han hecho un recurso de reconsideración administrativo como el que hayan utilizado para que esa resolución no entre en vigencia no ha prosperado obviamente para mí lo hicieron con argumentos que no eran válidos en ese momento pero a lo que voy es eso es cierto lo que dice Daniela es correcto lo que decís vos pero eso es una norma que viene no de hace mucho tiempo es bastante nueva o eso en realidad no existe ¿por qué? porque comercialmente no existe y vuelvo a esto el sistema preventivo de UIF es un sistema de inteligencia lo voy a repetir hasta el cansancio y eso significa que como es un sistema de inteligencia y que después necesita eventualmente aplicar el derecho sancionador administrativo como le llaman ahora si yo lo tengo afuera del zoológico o afuera de la pecera no lo voy a poder cazar y no lo voy a poder ni siquiera sancionar con lo cual que quede adentro o sea en todo caso si tenés un incumplimiento en particular con estas y vuelvo a lo que decía al principio con estas actividades que no son para todos los abogados no son para todos los contadores vamos al caso de los contadores no todos los contadores hay un porcentaje bajísimo de contadores que están inscriptos como sujetos obligados ante la UIF ahora va a pasar con los corredores y así como decía las personas que reciben donaciones hay un montón de resoluciones UIF que no tienen esa claridad de decir bueno son todos entonces ¿no es sujeto obligado? bueno depende así como te debe pasar también Daniela con los contadores así como vas a hacer con los abogados con los contadores y con otras profesiones o actividades inclusive hoy con los productores asesores de seguro te va a pasar ¿cómo vas a identificar? no, no no ¿me preguntás particularmente? no, no te digo que no te digo que no son todos los productores asesores de seguro no ¿me preguntás cómo hago particularmente? sí dale ¿todo el porcentado que comercializan solamente patrimonial? bueno por eso ahora da por sentado si te dice que no es sujeto obligado que como decía Jorge y la rescondo no realice ninguna de esas actividades porque en definitiva tu negocio tu negocio Daniela no te permite a vos identificar si lo que está haciendo tiene que ver con eso salvo que él te traiga por cuenta y orden de un tercero para asegurar fondos fiduciarios claro el tema es por ejemplo yo te iba a interrumpir un segundo que en la práctica vos no tenés perdón tuteo bueno no tenés a la persona sentada ahí para hacerle firmar la declaración jurada de si es o no es porque a veces viene por un intermediario ejemplo un productor de seguros que hoy ya no tiene más la obligación de preguntarle porque ya no es más sujeto obligado entonces el cliente ingresa por otro canal de venta y vos lo detectás después de que está vinculado con la empresa no sé si me explico entonces en ese caso ya es tarde cuando lo detectaste por otra operación inusual o por un alerta o por un monitoreo ya es tarde bueno nos quedan 15 minutos pero el doctor Torricelli tiene que retirarse por otro compromiso así que desde ya muchísimas gracias el aplauso por la disposición y por todo el conocimiento que nos ha transmitido el día de hoy tenemos en el Zoom a Guillermo Eker acá presencial al doctor astrólogo y yo ah bueno bueno yo quería antes de avanzar en ese mismo libro que refirió Jorge Larrescondo al inicio el de Héctor Superti creo que él decía algo así como que la obligación de denunciar de los funcionarios públicos los ponía todo como sentinelas en favor del Estado para colaborar en que el Estado tome conocimiento de hechos posiblemente delictivos con lo cual esta discusión no es muy nueva la de ser sujeto obligado y que el Estado quiera tener información en ese caso la obligación era de denunciarle al Estado un hecho al funcionario público que considera una apariencia delictiva y claramente la naturaleza jurídica lo que uno hacía era una denuncia activar el sistema penal en este caso bueno bueno pero para por eso pero en este caso lo que obligado o lo que ya están obligados los sujetos obligados es hacer un reporte o sea es a darle información a un organismo que tiene justamente como la finalidad de acumular información de ser este órgano y cuál es digamos la consecuencia porque eso también creo que es importante y creo que es el aspecto que no se ha tocado de la obligación que tendríamos nosotros respecto como decía Maxi de esa traición que le tenemos que hacer al cliente que yo no la considero traición porque ellos ya están avisados nosotros somos sujetos obligados todo el mundo lo sabe yo no te traiciono vos vení me traes esta operación vos ya sabés que yo la tengo que comunicar ¿está? exactamente pero más allá de eso ¿cuál es digamos qué es un reporte o sea qué es lo que yo estoy haciendo informarle a ese organismo para que haga qué o para que digamos cómo maneja esa información está bien a ver el reporte tiene la característica de vuelvo a lo mismo ¿no? integrar el sistema de inteligencia yo anoticio a ese organismo que es la UIF y que está habilitado por ley para poder obtener esa información ¿por qué? y por eso es la me gusta porque ahora no está más Maximiliano y le vamos a decir un montón de cosas y no va a poder contestar pero bueno era la idea y la lógica de este tipo de no llamarle curso no llamarle clase sino que es una jornada porque en definitiva hay que construirlo entre todos claramente tuvimos no digo dos visiones antagónicas pero tuvimos diferencia que era la lógica de esto y sobre todo que se lleven muchas dudas desde los alumnos de la diplomatura y de los que están asistiendo a la jornada digo este reporte no es que exime del secreto bancario bursátil fiscal o profesional sino yo lo describí me lo describió hace muchos años un profesor y yo lo tomé es como que el organismo se mete adentro del secreto o sea la burbuja de protección del secreto el organismo se mete adentro y el organismo tampoco puede sacar hacia afuera esa información salvo que es lo que está preguntando Jorge cuando entienda y tenga los elementos suficientes que no va a ser únicamente por el reporte de Daniela o por el reporte de Milagros o por el reporte de Maximiliano no de Jorge está claro que Jorge no va a reportar absolutamente nada en la conjunción y en lo que es el análisis de todos esos reportes tanto sistemáticos anuales y eventualmente sospechosos reporte de operación sospechoso lo va a analizar y va a decirle a la justicia al fiscal todavía discutido inclusive modificamos un montón de veces la ley 25.246 y no está claro si vamos al federal o vamos al provincial inclusive con una norma aún vigente no, no pero bueno el propio Gafi lo planteó me dice ¿cómo sigue siendo? ¿es federal o es provincial? tenemos copiosos fallos y estamos a la espera de uno en particular que ya tiene ya se pidió el procurador y lo comentó Vivian Alonso en la clase que dio dentro de la diplomatura digo cuando termina de hacer todo ese análisis con todos esos reportes no con el reporte exclusivo de Milagros sino con todos esos reportes dice señor fiscal acá va mi informe hay una denuncia de eventual lavado que hace la UIF y este es el informe de inteligencia que yo le doy donde en el informe de inteligencia que se le da al fiscal no identifica que reportó Milagros que reportó Marcelo que reportó Maximiliano dice esta persona está realizando actividades desde esta fecha de lavado con lo cual usted tiene esta información no la puede utilizar directamente usted pide el levantamiento de los secretos correspondientes y a partir de ahí con autorización judicial ir a pedir el levantamiento eventualmente de esos secretos no voy a extenderme sobre eso porque Jorge no me deja Jorge me dice dejalo para la próxima no lo vamos a tener la próxima lo vamos a tener el 10 de abril donde gente con experiencia en sistemas de de inteligencia de la UIF particularmente va a explicar esto ya lo han explicado en otras clases pero es importante decir bueno no solo que no le puedo decir al cliente que lo reporté sino que la propia UIF no le puede decir al cliente que fue reportado y a su vez la UIF tampoco le puede decir al fiscal que provino del reporte de Maximiliano entonces eso es lo complejo del sistema y en teoría ahora la dejamos a la doctora de astrólogo para preguntar claramente estaba ahí igual podés dar tu apreciación también más allá de preguntar digo ¿dónde vos vas a ir respecto de toda esta información? digo ¿cómo se va a hacer? se tiene que perder se tiene que perder la información porque si no no tiene lógica de ser vulnerar vulnerar estas estas mandas legales o excepcionarlas y eventualmente yo creo que no hay una excepción acá sino que es incluirlo dentro de un esquema que ya está protegido la discusión está abierta retomando un poquito esto que vos decís entonces podríamos entenderlo por lo que Jorge vos lo lo comparaste con lo con lo que se hablaba de todo el tema que hablamos de inteligencia y de la protección de datos y todo esto en este en este caso particular retomo un poco lo de los dos se podría comprender entonces desde este punto de vista y desde lo legal esta situación de que algo tiene que ceder por el bien común llevado de la misma manera que a la protección de datos inteligencia y algo tiene que ceder por el bien común porque se puede entender desde ese lugar por qué se legisla de esta manera digo poniéndole un manto a la situación de el bien común como hablábamos con el tema de la protección de datos y que dada la historia dado el lugar dado de dónde viene precisamente uno puede entender de esta manera por qué se legisla con respecto a esto por qué se protege y a quién está apuntado me parece que no es tanta la disidencia en ese sentido de lo que plantea Maxi con lo que planteas vos Jorge me parece que es un análisis ex antes como decimos los abogados y ex post en todo caso porque el análisis que hace a lo mejor desde la constitucionalidad y desde los cuestionamientos tienen la misma base como decías vos el derecho penal no es distinto y los principios constitucionales y convencionales con lo que lo podés ajustar para las consecuencias que pueda tener eso son los mismos uno es se me fue Maxi lo que le quería preguntar es esto si él plantea que esto es inconstitucional desde la ley cuál es la situación que van a plantear porque la inconstitucionalidad en todo caso sobre el caso concreto entonces tendría que ver con lo que vos decís Jorge en el caso concreto donde el clering de valores se impone en una situación particular ahí en todo caso entrará la jurisdicción y planteará la inconstitucionalidad entra el clering de valores y se resolverá sobre principios constitucionales pero anterior claro pero en este caso ¿cuál? en ese caso concreto el planteo sería acá no estaba excepcionado el secreto profesional esta información no debió haber llegado a la jurisdicción pero entonces vamos a lo que está establecido y lo que dijo Jorge ahí lo tenemos resuelto lo tenemos resuelto porque al principio el secreto profesional está y eso no se puede excepcionar por una norma en el caso concreto y ahí sí corresponde la declaración en todo caso por la jurisdicción de claro en el caso concreto no entendí la parte del análisis yo puedo decir ex antes hago un análisis de la norma en general y proyectado un caso concreto se declarará la inconstitucionalidad ahora ¿qué tipo de acción van a hacer hoy? hoy claro en el caso concreto porque en el caso concreto habrá que decir qué garantía constitucional y en ese caso estará el secreto profesional avalado y protegido pero con anterioridad esto era la pregunta no sé si ustedes vieron el tipo de acción al que se refiere con yo te contesto como para Vargas vos tocaste varios temas y es muy interesante primero nosotros no podemos sonar ya que esto es una decisión de política criminal del Estado argentino ¿estamos claros? es decir la decisión de perseguir el lavado de activos como manifestación de la criminalidad organizada es una decisión de política criminal y esto no hace más que complementar lo que es la tipificación en el 303 en adelante primera regla que tenemos que ver hasta hace un tiempo atrás no había conciencia de la nocividad de lo que era el aprovechamiento del flujo de dinero proveniente de actividad ilícita hoy se tomó conciencia de ello primera regla interpretativa la segunda cuestión cuando estaba leyendo los antecedentes de la resolución 48 barra 2024 que tanto hemos discutido en el día de hoy en uno de los tantos párrafos dice dice que finalmente me permito leerlo en el manual de buenas prácticas y esencias de una legislación modelo para las actividades y profesiones no financieras designadas publicado por el Gafilat el 22 de marzo del 2017 se va realizando porque sabe a donde punto se señala que la inclusión de las profesiones universitarias como la abogacía no apunta a las actividades clásicas como la defensa legal en el caso de los abogados yo no tengo ningún agravio sigo sino precisamente aquellas que se desempeñan fuera de ese perfil profesional y resalto fuera de ese perfil profesional habitualmente protegido por el privilegio profesional legal y el secreto profesional en tareas que están todas vinculadas al asesoramiento financiero es una ingenuidad pensar de que no hay abogados que diseñen estructuras para lavado de activos y a eso apunta la norma no apunta al abogado que lleva expediente y lucha por cobrar un divorcio vincular señores entonces no nos rasguemos la vestidura entonces no habría problema como decís vos no habría problema en la legislación marco para que porque en todo caso por eso si sos cómplice de un delito porque en ese caso sería yo soy abogado no me persigue exactamente bueno por eso lo que te está diciendo la norma está obligado a reportar esta situación que tiene que ver con actividades específicas y después te habla y te da autoevaluación y te habla de ocasionales y eventualmente habituales y te las define te las te las discrimina entonces termino con la idea como voy a decir está limitado el alcance persecutorio está limitado el alcance obligatorio institucional a eso voy no persecutorio que el absurdo yo no veo el inconveniente soy absolutamente sincero yo no lo veo porque estoy amparado por el secreto profesional siempre perdón Guillermo Ecker había levantado la mano ahora la bajó no sé si igualmente quería intervenir algo preguntándole a Gonzalo y con relación a lo que estuvieron diciendo recién Daniela y alguien de allí del auditorio Gonzalo atento a la nueva incorporación de sujetos obligados la cuestión es hasta dónde llega mi debida diligencia si simplemente lo dejo librado a una simple declaración jurada de mi cliente Guillermo en el panel tengo a Lisandro Martínez Gorostea y a Jorge Ilarrescondo yo Gonzalo no tengo a Lisandro perdón perdón Lisandro perdón 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 el lapsus como dijo recién el doctor Ilarrescondo bueno repetime la pregunta no simple porque no lo estaba escuchando me parecía perdón ya nos conocemos Lisandro perdón disculpas no pasa nada simple en el caso que planteó Daniela y alguien también allí del auditorio viene un cliente manifiesta me dice que es abogado por ejemplo y yo sé que me están incorporando a los abogados como a otras nuevas incorporaciones como sujetos obligados va a bastar su simple declaración jurada de que se considera no sujeto obligado y en ese caso hasta donde llega mi responsabilidad a la debida diligencia que tanto ahora se ha incrementado en la 43 24 tu responsabilidad repito lo mismo de siempre es la trazabilidad vos tenés trazablemente definido que le preguntaste te dijo que no era sujeto obligado y no hay ningún otro indicio que vaya a llevarte para ese lado listo dejalo en el legajito y seguí y si te genera la suspicacia de decir no me está mintiendo porque vos ampliaste tu debida de diligencia bueno lo reportás yo no veo el incumplimiento de la norma en algo que no está claro la norma está vigente te dice si es sujeto obligado pero no todos son sujetos obligados ahí está ok gracias mientras un pequeño agregado por algo que Lisandro también ha justido varias veces estoy pensando un poco y perdónenme la infidencia dogmática qué pasa por ejemplo si yo soy un abogado que está inscrito como sujeto obligado y que estoy inmerso en las actividades que menciona la reglamentación y en vez de no realizar la operación incumpliendo los mandatos normativos la viabilizo se entiende de lo que estoy hablando entonces para un elenco de abogados que estarían comprendidos dentro de las exigencias normativas de la reglamentación el hecho de no de contribuir en operaciones omitiendo los deberes institucionales que la norma me impone me transforma en autor por comisión por omisión y en mi conducta en una conducta de delito por infracción de deber por qué digo porque hay algunas tendencias que tiene el ministerio público de la acudación en esta ciudad de responsabilizar a los escribanos que no disparan reportes de operaciones concretos y haber viabilizado la celebración de contratos el hecho de haber prestado la conformidad para el asesoramiento técnico en haberse abstenido implica una forma de contribución por comisión por omisión es así doctor Isandro Martínez entonces ojo con esto también porque esto también tiene implicancia en términos del cierre del tipo objetivo cuando estamos hablando de imputación de responsabilidades con norma de fondo perdónenme los que son contadores o corredores pero esto es una disquisición técnica desde el punto de vista del derecho penal pero no menor cuidado siempre hay que tener cuidado en lo que vos decís sobre todo cuando en una operación participan varios sujetos obligados ejemplo abogado contadores cribano institución financiera que no sea que los otros tres sujetos obligados informan la operación sospechosa y el abogado no claro porque en ese caso si después llega a concretarse algún problema el abogado es mirado como cómplice mira en la nueva dogmática en la nueva permitime que te tutede en la nueva dogmática vos serías un garante de la no realización de la conducta porque el hecho de estar inscrito como sujeto obligado ser una actividad de las que están mencionadas en la norma y no haberte abstenido de intervenir en ella te coloca automáticamente en violador de los deberes que te imponen pero además vos violás dos deberes el de garante que el estado te delega en vos por tu condición de abogado inscrito como sujeto obligado y el deber genérico de no dañar a otro que tenés por razones de solidaridad social como miembro de la comunidad o sea hoy la dogmática moderna penal no acá en España en Alemania y en muchos países de Latinoamérica razona con esos estándares imputativos un solo comentario porque Jorge nos está haciendo cerrar ¿no es cierto? hay que respetar y hay que terminar a tiempo porque si no la gente se está perdiendo cosas un solo comentario respecto de esto lo que dice Jorge podemos acompañar ahora bien el punto va a estar donde yo presto como actividad designada profesional abogado corredor escribano o banco me me presto a brindar esa información dentro de lo que es el marco de la protección que me da este sistema preventivo de inteligencia vuelvo sobre lo mismo lo trataste de la semana pasada entonces si yo como profesional o cualquier sujeto obligado digo ojo si yo reporto esto después puedo terminar en un juicio penal o haber reportado mal o no haber reportado que pasó digo si yo me expongo ante esa situación vuelvo al punto de Jorge me estoy auto incriminando entonces rompo el sistema de inteligencia lo rompo en dos mil pedazos y la política criminal la decisión de política criminal que tomó la argentina es esta otra incluir a esos sujetos como dentro del sistema de inteligencia con lo cual si a mí me quieren sacar o cualquiera me quiere sacar de esa circunstancia y me quiere poner en un estrado como imputado o eventualmente acusado digo se rompió el sistema con lo cual mis recomendaciones no reporten nunca más absolutamente nada ¿por qué? porque me voy a amparar en el sí derecho constitucional del artículo 18 de nuestra constitución de no autoincriminarme fin del sistema y eso ya está resuelto más allá de la dogmática por eso te digo es lo que sigue después de los puntos del funcionalismo que decís vos de la nueva dogmática penal donde hay que contemplar esta tercera fase o en realidad el antecedente donde salvo en estos casos o sea porque si no no entro al sistema la recomendación a todo es no entren al sistema ¿por qué no te inscribí? y porque eventualmente después hay un fiscal que me puede llevar a juicio y me quiere condenar y un juez a lo mejor se le ocurre decirme que yo fui autor de una acción por omisión por el deber de garante o de comisión por omisión bien bueno no quiero complejizar el tema pero más en Rosario es un tema de discusión enorme vamos a tener la discusión el 9 de abril acá el 10 el 10 en la actividad pero el 9 vamos a discutir particularmente eso no quiero seguir ocupando el tiempo Jorge bueno nos hemos excedido unos minutos pero la verdad que ha sido muy interesante ya aplaudimos al doctor Torricelli la verdad que lo de Jorge la rescondo un espectáculo muchísimas gracias a Lisandro como organizador y panelista también obligado porque no quería creo que el doctor Martín tiene que hacer algún tipo de comentario acerca de los certificados hola buenas tardes muy brevemente quienes se encuentren aquí de forma presencial y quieran tener la certificación de la asistencia a las jornadas les pido por favor que a la salida firmen la hoja que está a disposición para corroborar la asistencia a la jornada y quienes se encuentran por Zoom ya lo he reiterado en el chat pero aprovechen ahora a consignar apellido y nombre en el chat de la sala antes de que la cerremos y no se inscriban como sujetos obligados seguimos entonces la semana que viene día 3 de abril a las 16 horas muchas gracias a todos los esperamos y no se inscriban que viene la asistencia la asistencia y no se inscribete la asistencia o no se inscribete la asistencia o no se inscribete o no se inscribete